¿Qué es la Gineteada? Y bueno, ahí se viene como llamando el caballo reservado, que es una diferencia para domar un caballo, no sé, entre menos golpe, qué sé yo, mostrándole más sensibilidad a uno con él, empieza la doma. Pero bueno, hay caballitos que a muchos no les gustan el amance y ahí viene la diferencia de la Gineteada con la doma. Y la Gineteada, bueno, consiste que como tropillero tiene que trabajar un poco tu caballo, algunos caballos fueron mansos y no sé, por algún detalle bajó algún nombre de campo, lo bajó a campo abierto. Y bueno, ahí viene la diferencia, que el caballito en el palenque, mientras menos se estropee, mejor porque va a salir con más ganas de corcoviar. Y bueno, viene todo el enganchón, viene el reglamento, que uno tiene que, si es la clina uno puede tocar, que es el pelo limpio. Con la grupa viene la rienda, una grupita con cuerito que uno le dice, y el rebenque, que ahí el rebenque tiene que estar libre, que de lujo. Viene el enganchón, bueno, el estilo del Ginete, después viene el basto con encimera, que un poquito más peligroso, que, bueno, ya vienen los estribos, se le sacan un par de cosas a la montura y queda el basto con la encimera, el basto pelado que uno le dice. La primera vez que monté un caballo fue a los 11, monté una petiza con la grupa. Y ahí como que me quedó gustando de a poquito esa adrenalina y, bueno, me empecé a meter un poco más ya a la ginetear, después ya a meterme a ginetear con grandes personajes que tenemos acá en la zona. Y bueno, y la categoría que me sentía más cómodo que el basto con la encimera. Y la domadura, bueno, ahí viene la diferencia, que en la ginetear existe el rigor. Y en la doma, casi el rigor no mostrarle, ve una conexión yo con el caballo. Que, bueno, la doma viene, ve, consiste en sacar cosquilla, qué sé yo, una traba, porque hacerle conocer la soga. Por ahí tiene un alambre tirado, pasa a cosquillarse el caballo, ya conociendo una soga, ya sabe que no le hace daño. Ya cuando uno trabaja con vacuno, ve, por ahí puede enrearse con el lazo y todo eso. Un caballo descosquillado es menos peligro. Después viene el trabajo que es la boca, algunos trabajan con bocado, ahora ya otros más con filete. Va, todo consiste igual como uno se cría, como aprende lo que es la doma. Yo todavía sigo la tradicional, pero ya con menos golpes. Pero esa es la diferencia, más o menos.